Escribí cuando sospeché que estaba embarazada, esa mañana que me levanté súper rara, y dije, madre mía, esto está hecho. Y si mi cuerpo fuera también un camino, un atajo a la vida, alguien habría de venir a habitar en mí, con extrema suavidad, algo tan pequeño, la vida tan pequeña. Mi cuerpo despierta diferente, mi cuerpo es hoy un sendero en mitad del campo casi oculto, muy estrecho, rosal silvestre y cicuta lo delimitan, rosal silvestre y cicuta me atrapan. Una lombriz quieta, en medio de la tierra, en su largura cruza la tierra transversal, una curva que se hace recta, una laxitud que se hace rígida. Mi cuerpo ha despertado diferente esta mañana, no me siento yo, me siento yo con dolor en mi pecho, dolor en mi camino recto, dolor en mi vida desconocida. ¿Quién soy yo ahora y a dónde me dirijo? Si se confirma la sospecha. Y me transformo en otra yo, en otra yo, en otra yo. Esta yo de hoy que se despierta con un dolor nuevo y una vista diferente. Esta yo que aún queda de mí y que no se atreve a pronunciar la palabra, que podría definirla. Con la que me definirán sin lugar a duda. Y que me apartará a un lado del camino que decidí emprender una vez, cuando era otra otra. Cuando decirme yo, me definía yo, transversal en el camino, recta y segura entre el rosal silvestre y la cicuta sobre la tierra. Nuestra suciedad es diferente, nuestro olor es diferente, no hay ceniza en nuestro suelo, no huele a animal en nuestra casa, nuestras manos no acarician al animal, nuestra suciedad es sólo nuestra. Yo traigo a casa la tierra por la que he caminado. Y si mi cuerpo fuera un camino ahora, también un atajo a este mundo. Y si mi cuerpo fuera de tierra y me habitara transversal y rígido a otro cuerpo, llegaría manchado de otra tierra, de otro olor, niño o ceniza, niño o animal, que has venido a habitarme, que has venido a despertarme de otra manera y a cruzar, transversal, firme, pequeño, mi carne de rosal silvestre y de cicuta. Muchas gracias.